Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy haciendo la prueba desde mi iPod porque los que entraron a mi Facebook se piden dar cuenta que yo les platiqué que no sé ni para dónde voltear Bueno, ya no voy a estar funcionando en mi computadora, hombre, le falló algo la batería así que hoy vamos a ver un tip rápido este, porque como se ve estoy perdida, no sé dónde debo de ver Bueno, me voy a concentrar en así, en no ver Bueno, entonces, ah, ya vieron que tengo todo ya mi maquillaje, todo mi maquillaje claro, brilla hoy un poquito es un dorado, pero lo que yo les quiero enseñar hoy es a dar luz a lagrimal, como vemos en todas las revistas de moda yo en este caso voy a utilizar un lápiz color champaña bueno, ahí dice champaña y este lápiz tiene la cualidad de no correrse entonces yo ya lo aplico y así se queda pero si tú no tienes un lápiz así puedes poner cualquier lápiz claro satinado de preferencia y lo puedes sellar muy bien con una sombra clara también satinada porque lo claro da luz eso es lo que nos importa lo único que vamos a hacer es aquí aplicar luz como una V aquí por fuera ok bueno, es súper sencillo como veis que la verdad está bien difícil aunque ni siquiera sepa por donde voltear pero bueno es súper sencillo se ve muy padre y ya sabes si no busca un lápiz cualquiera y aplícale sombras satinadas sombras claras siempre tiene que ser clara si no consigue un lápiz de la gradura seca ¡adiós!